Música Pues aquí estamos amigos, este, un día de campo, tranquilos por acá, con mi familia, venimos por acá a disfrutar de un almuerzo, queremos estar un poco tranquilos, pues por acá estamos, en este lugar bastante bonito, que ustedes ven acá, nosotros vivimos en el campo, y pueden ver como se ve de todo verde, se ven los árboles, todo se ve bien, bien bonito, bien, bien relajante, y pues por acá estamos, venimos a disfrutar de nuestros alimentos, y usted Adrián, ¿qué va a decir? Mande un saludo, papa, hola, ¿cómo se llama usted? Adrián, Adrián, mira, ¿y de dónde andas? ¿cómo se llama acá? ¿No te acordás? No, bien, sí te acordás, pero no sabes decirlo, una montaña era, una montaña era, Mira, mira, ¿y qué vas a comer? El pollo, ajá, ¿y qué más? Arroz, fresas, dinero, ajá, ¿y esto? Bueno, ¿eso? Esto es una ensalada. Una ensalada, una ensalada, ajá, y aquí, traemos este, por acá traemos un chile jalapeño, viene este, ¿cómo se le llama? Cocido, asado, viene asado, y por acá quiero mostrarles, eso es lo bonito de vivir en el campo, Porque tenemos todo, tenemos limones, frijol, miren, estos son limones indios, le dicen, ¿ve? Son limones indios, esto es hierbabuena, es lo que ya viene un poquito aplastado, que lo traje de la casa, Este es hierbabuena, Y también hay chile Aquí vienen unos chiles Aquí están, este es un, es un chile habanero Que este chile lo traje de, de Guatemala, lo traje de, de la Libertad Petén No sé, yo creo que muchos conocen ahí, este, si mi hermana ve esto, le mando saludos Ella me regaló, este, la semilla de este chile, yo lo sembré en mi casa, y aquí lo tengo en El Salvador Este, y este tenía un palo de chiles de este Y este es un, le llaman aquí en El Salvador, le llaman diente perro, le dicen Y, y si, se mixteó con este Así quedaron, porque tenía cerca el palo de chile habanero Con ese palo, y se mixteó con este Este es un chile Pues aquí estamos amigos, almorzando, tranquilos Aquí está el habanero, ¿quieren que le pegue una mordida? Ah, no son bromas, este chile es muy picante Este, este, este si lo voy a probar No, ese no pica Aquí la estamos pasando súper bien, tranquilos ¿Verdad Adrián? Aquí estamos bastante tranquilos Almorzando, pasándola bien Un malo saludo Voy a probar, este, ¿cuál pruebo primero? Voy a probar este Vamos a ver No, no pica No No Bien, bien pica Vamos a ver este Le voy a pegar una mordida Bien pica Para que vean que no es mentira Lo mordí Si, está picante Este chile pica bastante Les recomiendo este chile Bastante bueno Para los que les gusta el chile Este lo hacen en Guatemala Con Con limón Lo hacen este Picadito con limón Y cebolla Nos recomiendo este chile Bastante bueno Salud Bueno amigos Aprovechando que estamos acá Aprovecho para darles un saludo A todos ustedes Les mando saludos Bendiciones Saludos hasta Estados Unidos A la familia que tengo en Estados Unidos Guatemala Les mando saludos A toda mi familia de Guatemala Les mando saludos a Honduras Nicaragua, Costa Rica México Espero que La estén pasando Súper bien Les mando saludos Y que el Señor Me los bendiga Adrián Te estás divirtiendo Si Bastante Te gusta el columpio No te vayas a marear No No ¿Qué estás haciendo Adrián? ¿Qué haces? Estoy buscando hojas así Y también hojas así Ah, querés ver que hay hojas De todos tamaños Ah, me parece muy bien Y de formas Ah, y de formas Sí Ah, mira que bonito Miren amigos Esto es una de las cosas buenas Que Que podemos encontrar en el campo El frijol Podemos ver acá Aquí está el frijol Adentro de De la vaina Aquí está Ahí está el bingol Y hay muchas cosas más Como limones Ayotes O calabazas Como ustedes les digan Lorocos Aquí en el campo Se encuentran muchas cosas de estas Este es un palo de morro Ahí están los morros Y ahí por acá Están dos ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.